No sé qué decidiste, pero yo no pido un besito Y ya tu amor, no voy a dejar en un museano No sé cómo te pones el ruto, es mi palabra, te lo pongo Te quiero así, y eso va a estar Te quedas más de poco condición, yo te amo Y te hagas así en mi corazón, enamorado No sé qué decidiste, yo no soy capaz de renunciar a ti Sobre el confín de veces que te quiero así Y ya tu amor, no sé qué decidiste, yo no pido un día No sé qué decidiste, yo no pido un besito Y ya tu amor, no voy a dejar en un día Te quedas más de poco condición, yo te amo Y te hagas así en mi corazón, enamorado No sé qué decidiste, yo no soy capaz de renunciar a ti Sobre el confín de veces que te quiero así No sé qué decidiste, yo no sé qué decidiste Y te hagas así en mi corazón No sé qué decidiste, yo no sé qué decidiste Esta es conc with me slaverní la noche Y yo no sé qué decidiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!